Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos por la presencia aquí y en general en la Universidad de Podemos. Os pedimos disculpas nuevamente por la ausencia de Ramón Espinar, que finalmente ha tenido un problema de agencia y no ha podido estar presente. La agenda, perdón. Y nada, somos componentes de la unidad de análisis de la Secretaría General, el compañero Beto Vázquez, la compañera Laura Arroyo, el compañero Luis Juvería y la compañera Dina Wusserham. Y yo, Pedro Antonio Enrubia. Y en primer lugar, decir que el formato que queremos utilizar vamos a aplicar lo que podríamos llamar un estilo tuerca. De alguna forma pensamos que la Universidad de Verano, y esta universidad que no es verano, pero bueno, se dice así, es una iniciativa de reflexión, de análisis, un espacio de encuentro entre compañeros donde compartir ideas y de alguna manera pensamos que en el origen de este proyecto que compartimos todos, que es Podemos, y de ese encuentro entre compañeros que comparten ideas, que discuten y que debaten, se encuentra aquel programa que empezó a hacerse en Vallecas, que se llama La Tuerca, y de alguna forma sí queremos hacer nuestro homenaje a aquellas personas que iniciaron aquello y que de alguna forma fue uno de los gérmenes, entre otras muchas cosas, de lo que hoy en día es Podemos. Quizás pueda ayudarle esa máxima del escritor Orson Scott Carr cuando sostiene que hay periodo en el mundo, que el mundo se reestructura, y es en ellos cuando las palabras precisas pueden cambiar el mundo. Pero para ello, metafóricamente, hay que volver a hablar con la gente. ¿Cuáles son las palabras centrales ahora? ¿Por qué gramática política hay que apostar? ¿Cómo competir con eficacia y creatividad ante la eminente vuelta a la eje izquierda-derecha? Esto es una reflexión del analista político Iván Redondo, en un artículo que publicó esta semana sobre Podemos, la situación actual de Podemos y el futuro de Podemos. De alguna manera pensamos que ejemplifica bien el momento que estamos viviendo y los debates que se están dando. La mayoría de la gente que ha venido a esta universidad y que reflexiona sobre lo que ocurre en Podemos, sobre lo que ocurre en la sociedad que les rodea, sobre lo que está pasando en la situación política del país, se hace fundamentalmente tres preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Con Podemos, con la situación política en general, etcétera. La famosa ventana de oportunidad. Sigue abierta, se ha cerrado, si se está cerrando, ¿qué podemos hacer para volver a abrirla? Creemos que es una buena forma de comenzar la intervención y le doy paso a los compañeros. ¿Dina? Hola. Gracias, Pedro. Bueno, como tengo un minuto para responder, voy a ser súper breve. Si sigue abierta o se ha cerrado, pues mi respuesta es sigue abierta, pero se puede cerrar. Yo creo que ahora mismo el momento político que estamos viviendo, tanto a la interna, Podemos, como en términos más de gobernabilidad, es un momento crucial. A la interna lo que he de decir es que nos toca elegir, es el momento en el que Podemos tiene ante sí mismo el mayor reto que tuvo desde su nacimiento y este reto tiene que ver fundamentalmente con quién somos, con volver a definirnos y volver a saber qué queremos ser de mayor. Y ese papel fundamental, obviamente, no lo juega la gente de Podemos, sino lo juega la gente, la que construye los círculos, la gente que está en los barrios, los municipios, etc. Y, bueno, lo que toca elegir es si queremos un Podemos que sea plebeyo, un Podemos que impugne al régimen o si queremos, por otra parte, ser un Podemos que tape los agujeros del régimen o que ayude a formar parte de esa posible restauración que está en juego ahora mismo y fracasar, que en mi opinión sí conseguimos, o sea, si vamos hasta ese punto, vamos a fracasar. Y, bueno, yo creo que ya. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que la pregunta que cabría hacerse es qué queremos decir cuando hablamos de ventana de oportunidad. Si estamos hablando de la hipótesis Podemos, de cómo transformar todo aquello, toda aquella energía social que surgió en el ciclo de movilización 2010-2013 y que tuvo en el 15M su máximo de expresión y donde surgieron las palabras y la gramática política que activó ese pueblo, pues sí que parece que se cierra, pero aún no. Se cierra por definición. Es decir, cuando eso se transforma, Podemos ya como partido, como sujeto político, pues está en marcha, tiene muchos datos pendientes, pero está en marcha y el ciclo electoral pues está cerrando, pero no se acaba de cerrar tampoco, o sea, que no lo decretemos hasta que nos acabe el todo, porque si no, cada tres meses decimos que se acaba, pero no se acaba, no se ha acabado el ciclo electoral todavía. Entonces, sí, se va a acabar, estamos en ello, pero bueno, dejemos tiempo al tiempo para ver cómo sacar las cosas. Nada, buenos días para comenzar, gracias por venir. Y sobre esa pregunta, a mí que me gusta resemantizar todo, y eso lo saben los compañeros de la unidad de análisis, yo lo que diría es que habría que ver a qué nos referimos cuando hablamos de oportunidad con la ventana de oportunidad, porque yo tengo toda la impresión, y eso es algo que se lo estoy robando de hecho a Irene, que la ventana está entrecerrada, o sea, no está ni cerrada ni completamente abierta, y justamente el hecho de estar entrecerrada es lo que permite ver hacia dónde va la pulsión, si se va a cerrar o no. Yo sí estaría de acuerdo con decir que hay un cambio de ciclo, en eso estoy de acuerdo con Juve, no podría decir que ya ocurrió porque el hecho de estar ahorita mismo viviendo un año excepcional, donde todavía seguimos, bueno, viendo si va a haber gobierno o no va a haber gobierno, cuál es el papel que van a tomar nuestros diputados, cuál es el papel que va a tomar Podemos en general, etcétera, etcétera, hace que sigamos viviendo en el fin del ciclo, digamos, o en lo que queda del ciclo, en la resaca de la ventana. Pero sí me animo a decir que con la ventana entrecerrada, lo que hay que cuestionarse, no solamente para ver si la mantenemos entrecerrada así o cómo la abrimos, es pensar a qué oportunidad nos enfrentamos ahora, que es una nueva oportunidad, evidentemente no es la oportunidad de hace dos años. A mí me parece importante por eso, y eso es lo último porque sé que tengo poquito tiempo, también pensar que en efecto queríamos un asalto y no ha ocurrido el asalto en los términos en los que pensábamos. Eso no quiere decir, y por eso el título provocador de la mesa, que no se puedan romper los cristales. O sea, viene el segundo momento tal vez del asalto. Asaltamos en muy buena medida porque hemos llegado a muchísimas cosas en dos años. Pero hay que pensar en la ruptura final de esos cristales en esta segunda fase. Bueno, sí que a lo largo de la discusión vais a poder ver que nosotros hacemos alguna síntesis, sí, pero tenemos esta práctica, y yo no voy a huir de la regla de los compañeros, de antes de cuestionar la pregunta, responder la pregunta, cuestionarla, o sea, y cuestionar los términos de ella misma. Y en ese sentido yo creo que, del punto de vista del marketing político, la idea de decir que hubo una ventana de oportunidad suena muy bien, es una metáfora que clarifica, pero a mí no me gusta. O sea, es una metáfora de ventana de oportunidad que viene de los estudios de política pública, de la ciencia política como tal, es una apropiación para explicar cómo se metían temas en la agenda setting de las políticas públicas de un gobierno, no es para explicar una oportunidad política de un momento histórico, es una teoría de Kingdom que no funciona, fue una adaptación un poco forcejeada. Y si tuviéramos que utilizar una metáfora, yo preferiría la metáfora del castillo, de Cáfrica. Cáfrica con la idea del castillo, este que uno no llega nunca, y en ese sentido sí que el 15M tuvo la capacidad de, si no permitir que nosotros entráramos al castillo, sí que acercáramos a sus jardines. Y en ese sentido la ventana del castillo está ahí, y está abierta y estará abierta siempre. El tema es que una vez que uno se acerca, cómo saltar por la ventana, cómo saltar o saltar la ventana. Y este tema está pendiente, está abierto, nosotros estuvimos muy cerca de saltar por esta ventana, gracias a la inteligencia, valentía y labor de hombres y mujeres que se han dado cuenta de la oportunidad histórica que ese acercarse al castillo podría permitirnos, y no llegamos a subirlo, a saltarla por completo. Seguimos en el jardín. Y si estamos ahí cerca, nos quedan dos alternativas, intentar volver a subir y meterse y saltar por la ventana, o intentar otra alternativa que entrar sonando el timbre. ¿Cuál camino vamos a elegir? Son antagónicos. Yo creo que los dos no son antagónicos, y nosotros tendremos que surfear según las circunstancias en una u otra oportunidad. Uno de los retos que se abren, y creo que todo el mundo estaremos de acuerdo, que si ha habido una transformación desde el origen de Podemos y lo que supone Podemos como una de las expresiones del 15M, es la tensión inevitable, la transformación de lo que en principio es un movimiento popular, un movimiento de impugnación, de gente que se reúne para dar una salida política a la lucha y a los gritos y a la rabia que ya estaba presente en la calle, a la necesidad de que eso se transforme de alguna forma en proyecto político, que tenga también una vertiente electoral. Se han conseguido logros, se han llegado a las instituciones, pero eso inevitablemente genera tensiones. El falso dilema que se plantea habitualmente entre calle e instituciones, que realmente no tiene que ser tal, pero que sí genera una tensión, una tensión que de alguna forma puede ser creativa o puede ser destructiva, pero que va a ser inevitable por la propia naturaleza de Podemos. Entonces, ¿cómo enfocaría y o cómo creéis que hay que enfocar esta tensión para que no suponga un problema, un debate permanente que acabe engullendo al proyecto político mismo y que nos lleve muchas horas de debate sobre nosotros mismos y no nos deje realmente preocuparnos por lo importante? ¿Empiezas tú, Laura? A ver, primero que nada que me gusta que se hable de tensión y no de dicotomía, que lo he oído muchas veces entre institución y calles. Yo creo que esa es la primera trampa y que, por cierto, es una trampa en la que nos han metido los medios, que vamos, no son nuestros amigos y que comúnmente lo que hacen es meternos ahí para decir, uy, es que ustedes ya se han normalizado, es que ustedes ya son castas, es que ustedes ya están sentados en los escaños. Pues sí, pero no por eso es que ya no estamos en otro lado y yo creo que por eso es importante resaltar que es tensión. Y aún así, tampoco me termina de gustar porque siento en tensión como una palabra negativa cuando yo siento que no es una derrota estar en las instituciones. No sé si estoy siendo tal vez un poquito provocadora, pero es una enorme victoria estar en las instituciones y el hecho de no aplaudirnos esa victoria, primero por las expectativas que nos jugaron en contra y que es normal que si tienes mucha expectativa, luego no sale igual y te deprimes. Venga, que pasa en todos lados, no solo en política. Pero de ahí pasar a leer distinta la historia y no solo leerla, sino narrarla distinta y ahora hablar de una dicotomía y que es un momento de ver en qué nos hemos equivocado. Tenemos 71 escaños, es una victoria increíble. Y con esa victoria increíble, yo releería tensión tal vez como una gran oportunidad. La oportunidad de hacer justamente eso, de llevar las calles a las instituciones y viceversa. Laura, pero eso es como muy difícil, ¿cómo se hace? Hombre, no sé, pero yo creo que antes, cuando no tenía 71 escaños, no podías tener acceso a los medios como los tienes ahora. Igual hemos logrado algo y ahí, o sea, como que es un primer punto de partida. Igual es tontito, pero yo creo que tan tonto tampoco es. Y de esa misma manera, yo lo que diría más que tensión es esta especie de diálogo que no conocemos, porque como no hemos estado antes en las instituciones, no sabemos afrontar el diálogo. Entonces hay que aprender a leer con nuevas palabras, hay que aprender un nuevo diccionario, hay que aprender nuevas formas, hay que aprender para comenzar los pasillos del Congreso, que muchas veces nos perdemos porque no sabemos dónde estamos. Y que es verdad que, de hecho, al comienzo nos hemos perdido muchas veces. Pero el punto importante ahí es que, en ese aprendizaje, que también es positivo, estamos dejando también un montón de cosas positivas para lo que viene después, que no puede ser en ningún caso dejar las instituciones. Yo lo planteo así primero. Y lo segundo que me... Y también un auditor... Pero me están hablando a mí, no, no. Ay, ya. Vale, vale, vale. Vale. Ay, me asusté de pronto, es una interpelación popular. Y lo otro que sí que me parece importante, también a partir de lo de la tensión instituciones-movimiento, que también hay que decirlo, es que se dice que estamos en un periodo donde no hay grandes movilizaciones populares. Es verdad. Pero hay una cosa que también tenemos que decir, que decimos poco, yo creo que por falsa modestia. Una de las razones, no la grande, pero una de las razones de que no hay tanta movilización popular es precisamente porque existe Podemos. Entonces, que se espera algo de Podemos. Entonces, cuidado. Por un lado, es un problema, porque sería bueno tenerla arropando lo que hacemos, también, pero por otro lado, no le existe, porque están esperando algo de nosotros. Entonces, tampoco lo leamos como una desgracia, que esa también es una oportunidad, para desde las instituciones, también movilizar y viceversa. Pues yo lo dejo ahí, de momento. Yo creo que Pedro ya presenta la pregunta, Laura va un poco por esa línea, o sea, esa lógica de dividir todo el rato, crear distintivas todo el tiempo que podemos, que Podemos es amable o es duro, porque Podemos es decair o de instituciones, porque Podemos es populista o es comunista. No se escucha. Yo puedo hablar más alto, así se escucha, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba? O sea, la idea de siempre estar generando, desde afuera, y muchas veces desde adentro, dimisiones y los marcos que tienen que comprender y navegar. Podemos es más permanente, desde siempre. Pero es una mentira, porque el propio Podemos cuando surge, y está en su proceso fundacional, se intitula un partido movimiento. Si nos recordamos a Movertich, ya la primera aparición es de Pablo, Pablo era muy explícito, decía, nosotros seremos un partido por un imperativo legal. Vento, coge el micro porque está grabando. Aló. Y decía, somos un partido por un imperativo legal. O sea, no es que queremos ser partido. Para nosotros estaba claro que la forma partida estaba caduca. Su fecha de caducidad ya estaba. Entonces, habría que reinventar la propia lógica de qué tipo de organización queríamos ser. Entonces, decíamos, somos un partido movimiento. O sea, si es un partido movimiento, no es que hay una disyuntiva. Hay una ambivalencia, hay una permanente ir y venir, donde el partido tiene que cumplir un papel en las instituciones, y eso es fundamental. Yo me acuerdo cuando estuvo Lula da Silva, yo soy brasileño, cuando estuvo Lula da Silva en diciembre, un poquito antes del 20D, nos decía, mira, el trabajo de los ayuntamientos del cambio, de esas meninas, como decía él, de esas chicas, la de Madrid ya no tan chica, me decía, en referencia a Colau y Carmena, es vuestra tarjeta de invitados. Es con eso que vais a presentar vuestra labor. Pero no por ello vais a dejar de estar cerca de la gente, de los dramas de la gente, de lo que justo motivó que podemos poder avanzarse, que eran los dolores, y la indignación que juntaba la gente que estuvo en el 15M. Entonces, esa ambivalencia está presente, y va a permear los debates de ahora en adelante. Lo que pasó es que tuvimos el tal ciclo político acelerado y corto, no tan corto, porque no termina nunca, pero sí, acelerado, donde tuvimos que disputar todo, y algunas cosas, dos o quizá tres veces. Por supuesto que este proceso, hubo una aposta en Vista Alegre, que una vez terminado Vista Alegre, nos volvió a ser discutida permanentemente. La gente aceptó, mal que bien lo que se suele llamar máquina de guerra, era el camino. Más contento, menos contento, todos nos pusimos en la labor, por intentar hacer frente a este ciclo acelerado electoral. Y estuvimos dando la batalla. Y pasa que ahora, claro, el ciclo no termina de cerrar, pero nosotros empezamos a debatir, hacia dónde vamos. Y hay que mirarlo, tanto a la interna como a la externa. O sea, si miramos al interior, cómo hacemos el paso de la máquina de guerra, a qué forma. O sea, un partido que tiene que mirar más su estructura organizacional, etc. Y de cara a fuera, cómo seguir ampliando, porque ahí va a ser de nuevo, de juego inestable, porque no podemos perder los que ya están. Entonces tenemos que movilizarlos. Y para eso, un discurso fuerte, etc. Pero tenemos que convencer a los que no están. ¿No? Pero cómo convencemos a los que no están y quiénes son ellos. Porque hay algunos que no están, que quieren un tipo de discurso. Y otros que no están, que requieren otro tipo de discurso. Hablar con muchos movimentistas, autonomistas, que estuvieron en algunos momentos y ahora están más lejanos, nos requiere un discurso y unas prácticas distintas. A lo mejor si queremos ir por los mayores del mundo rural. ¿Sabe qué le digo? Son mensajes, son acciones, son prácticas, muchas veces que no combinan. Y encontrar la justa medida de encontrar una fórmula que alcance a todos, que pueda hacer un Podemos más fuerte, más amplio, es el reto que nos toca por delante. Bueno, yo creo que los problemas históricos que tenemos planteados siguen igual de abiertos. En ese sentido, no se ha cerrado esa ventana de oportunidad de cambiar las cosas. Es decir, el régimen está en crisis, luego supongo que hablaremos sobre eso, y tiene una crisis democrática, de derechos y también territorial que no se ha solucionado ni se va a solucionar, ni se va a estabilizar en breve. Yo creo que eso es una utopía. Es una voluntad que se tiene por parte de algunos sectores, pero que no es real. Entonces, yo creo que paradójicamente nosotros hemos contribuido como nueva política. Se decía que la gente está en la expectativa. Bueno, la gente está en la expectativa, sí. Pero es que además ha habido una apuesta masiva, no de todo el mundo, pero sí de mucha gente que era el nervio de la movilización social, la gente que estaba articulando esa respuesta social en las calles y estaba creando también opinión en las redes y en medios alternativos que van surgiendo, etcétera, que se ha incorporado de golpe, digamos, al mundo oficial, no solo a la política, sino también en paralelo al mundo mediático. Es decir, ahora está el mundo mediático y el mundo político está lleno de jóvenes que estuvieron en ese ciclo de movilización, estuvieron jugando roles, protagonistas y vertebrando todo eso. Yo creo que eso es una paradoja que se da, que nosotros mismos con este asalto que hacemos estamos cambiando cosas pero al mismo tiempo estamos inyectando moral, inyectando sustancia moral, sustancia a ese sistema que había perdido la credibilidad totalmente. Había un momento en que la gente se fiaba más de un tuit de tu vecino que de lo que decían las noticias. Y que las campañas de Twitter de cada día eran las que organizaban la agenda del país, por decirlo así, la agenda política. Eso ha cambiado. Los medios de comunicación cooptaron o hicieron, han surgido nuevos medios de comunicación, se ha contratado a gente, a jóvenes que en su momento jugaban ese papel, etcétera, etcétera. Como una política también muchos hemos entrado en las instituciones de una u otra manera y hemos hecho esa apuesta política. Pero paradójicamente tiene ese factor, que lo que hemos cambiado porque hemos conseguido que hasta se abra uno de los tapones que había era un tapón generacional, ¿vale? O sea, hasta en el PP hay un debate generacional ahora. El PSOE ahora hace primarios para elegir el secretario general. Hemos cambiado muchas cosas, pero paradójicamente eso ha lavado la cara al régimen en cierta medida. Entonces, esa yo creo que es la paradoja, que se da y a la cual nos tenemos que enfrentar. Si nosotros, que somos yo creo la única reserva moral que tiene este país, el futuro, decía ayer Iño, creo que es el futuro, pues sí, somos el futuro porque es que no hay nada más. O sea, todo lo que hay de impulso moral en esa sociedad, no nosotros como Podemos sino en Nueva Política, todo lo que nosotros representamos como articulación política, pues somos nosotros, no hay nada más. Y todo lo que tienen los demás es porque nos van copiando, porque van detrás nuestro. Y entonces, ahí está la paradoja que luego si eso la desarrollamos. Yo, Laura, difiero un poco de tu planteamiento, que creo que está bien para que haya también debate. respecto a lo que decía Pedro de tensión, institución, movimiento, es una falsa tensión, es verdad, lo importante está fuera, es verdad, las instituciones son importantes, es verdad, pero con las instituciones no basta, no nos creamos que teniendo 71 diputados o teniendo concejales por toda España o teniendo las instituciones o algunas de ellas de nuestra parte es suficiente, que no se nos olvide que nuestro objetivo aquí no es estar en la institución sino ganar, ganar para qué y para quién, ganar para la gente, estar en las instituciones representando a la gente, pero ganar, gobernar. Y yo creo que lo que decía un poco al principio de que el reto mayor ahora mismo es saber quiénes somos, definirnos, qué queremos ser de mayor y todo eso, en lo que respecta a esta falsa tensión, me gustaría decir que no caigamos en el error de creer que todo lo que ocurra en el Parlamento, estar en la comisión, hacer enmiendas, etcétera, que está muy bien, yo estuve en el Parlamento Europeo de hecho haciendo precisamente ese trabajo, pero eso nos aleja de alguna manera a sentir el dolor que siente la gente, a saber qué es lo que está viviendo la gente realmente, saber sus inquietudes, eso por una parte y luego al estar en la institución esa gente que siente dolor, que siente inquietud, etcétera, es la que nos debe de ir empujando día tras día porque el ser humano se puede equivocar y puede coger un camino que igual no era el que quería al principio, pero pues la rutina o la dinámica, etcétera, te va llevando por ese sendero. Y luego, otra cosa que me gustaría comentar y que no está pasando pero que debería estar pasando y es que, aprovechando que estamos gobernando, en Madrid, por ejemplo, que tenemos Madrid, el Ayuntamiento, debería haber más movilización por una parte pidiéndole y rindiéndole cuentas a Carmena y por otra empujando también y celebrando que determinadas cosas se estén haciendo bien y eso tristemente no está ocurriendo, no sé si la gente está sintiendo tanta apatía o tanto desgaste, tanto hastío que dice pues no quiero participar y ese es el error que nos encontramos en el camino que además le regalamos a los adversarios le estamos regalando todo y si la gente no empuja, si la gente que ha impulsado el cambio que no ha sido las instituciones sino la gente que ha puesto a los diputados de Podemos en las instituciones pues podemos caer fácilmente y fracasar otra vez como decía al principio y luego, ya para terminar, quería recordar un ejemplo muy cercano en Italia, Rifondazione cometió el error y fracasó precisamente porque quiso creer que formando parte del gobierno o estando con la izquierda en el gobierno iba a poder cambiar las cosas y lo que ocurrió fue precisamente que fracasó porque la idea de gobierno partido frente al partido en la calle no cuajó y por tanto no nos alejemos de nuestro objetivo que es ganar y tampoco nos alejemos del objetivo de ganar a cualquier precio, es decir, vamos a gobernar, llegará el momento yo creo que más pronto que tarde gobernaremos pero no a cualquier precio. Hola, retomo la idea de Luis que ha planteado o ha hablado de crisis de régimen ayer Íñigo por ejemplo dijo que efectivamente podía existir cierta crisis de régimen pero que no estaba tan seguro que existiera una crisis de estado porque en el fondo las cosas seguían funcionando etcétera etcétera el debate en realidad yo creo que ahora mismo más que en esas lógicas está entre si realmente lo que vivimos es una crisis de gobernabilidad o una crisis de régimen lo digo porque los medios de comunicación como todos vemos le ponen mucho empeño en poner el acento en que todo el problema que actualmente hay en este estado tiene que ver con la situación de no gobierno o de falta de gobierno o de que hay un gobierno en funciones de alguna forma pretenden llevar a la sociedad al cansancio al hastío y que se acabe olvidando pues de esos otros problemas que estaban presentes cuando surgió el 15M que estaban presentes cuando nace Podemos que estuvieron presentes el 20D que estaban presentes el 26J y que siguen estando presentes hoy en día problemas sociales los desahucios la desigualdad la pobreza infantil pero claro de alguna forma inducen a pensar que el problema principal es la crisis de gobierno por tanto necesitamos un gobierno como sea cuando sea del tipo que sea y a partir de ahí después ya veremos qué hacemos eso me hace reflexionar que en realidad si no tenemos hoy en día gobierno es principalmente por el hecho de que hay una crisis de régimen ¿por qué? porque lo que hubiera sido normal en otra situación que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para gobernar en esta situación no puede pasar porque ambos partidos están en una lógica de supervivencia la lógica de régimen se rompen el PP en su momento no pudo abstenerse para que gobernara el peso de Ciudadanos porque si lo hacía de alguna forma pasaba a ser un actor secundario y corría el riesgo de que Ciudadanos ampliara su espacio por la derecha y de alguna forma entra en peligro bueno de dejar de ser importante y empezar a tener pues muchos dirigentes de los que todavía no están y muy importantes que pasaran por el rosario de los juzgados de la corrupción y tal ahora el peso de alguna forma le pasa lo mismo o sea tiene el problema de que está Podemos en lo que yo interpreta un combate por el espacio de la izquierda ven el peligro de la pasoquización y por tanto no se atreve o no dan el paso no pueden abstenerse para que gobierne el PP porque eso podría provocar que Podemos de alguna forma entonces en última instancia parece que si no hay gobierno es principalmente porque hay una crisis de régimen tal que es imposible que los partidos del régimen se pongan de acuerdo ellos ya no piensan en lógicas de régimen sino en lógicas de supervivencia y la propia institucionalidad del régimen está diseñada para otro modelo que no contemplaba esta situación pluripartidista a nivel del Estado y por tanto no hay tampoco una solución institucional rápida para evitar ese bloqueo entonces quiero saber qué pensáis sobre ese tema si realmente lo que vivimos es una crisis de régimen una crisis de régimen que a su vez no es una crisis de Estado es una crisis de gobernabilidad qué pensáis por qué se explica la situación que estamos viviendo empiezas tú Luis y por favor ser breves para que haya tiempo para que el público después pueda preguntar y debatir si quiere bueno yo creo que que en 2011 hubo una hubo una una idea muy clara por parte de la gente se vio muy claro que había una mayoría social que estaba opuesta a una minoría que eran los gobernantes banqueros y autoempresariado y eso pues generó una solidaridad no política quizá pero social automática de una clase media que estaba empobreciéndose veía como si le unía el suelo bajo los pies y el resto de clases sociales y además sumado eso al tema que hablamos antes de la crisis generacional del tapón generacional yo creo que eso es un poco lo que explica cómo aterriza aquí la crisis porque es una crisis cultural y política ni el mundial no solo en España pero en España se produce esa forma de crisis de régimen España tiene la particularidad de que es un país muy complejo a todos los niveles y siempre las crisis de régimen son muy largas son muy largas o sea no es una cosa que haya dudar dos o tres porque además siempre se produce lo mismo la crisis social la crisis democrática del Estado y la crisis territorial y todo eso pues llevará tiempo en que se asiente y toma una forma nueva ¿vale? y entonces la cuestión que quería comentar aquí es que ante la pregunta de gobernar o no gobernar claro obviamente el gobierno la crisis del gobierno siempre es una característica de la crisis de régimen y el tema de que las élites estén fragmentadas y no se pongan de acuerdo y pongan por delante la idea de salvarse quien pueda algunas lógicas de dirección colectiva pues tiene que ver con eso eso no va a tener una solución rápida tienen la nostalgia o sea ellos yo creo que se mueven entre la nostalgia y la utopía de que al golpe de elecciones van a poder restaurar el bipartidismo yo creo que eso no es posible porque la base social que es lo primero la gente ha llegado a unas convicciones y esas convicciones no van a cambiar de que bueno de impugnación de que eso no sirve de que eso no sirve y entonces por mucho que votemos yo creo que no se van a producir cambios sustantivos al menos en el sentido que ellos quieren entonces por eso mismo gobernar ¿para qué? ¿para qué? para salvar para lavar la cara al régimen para para seguir con ese impulso de recambio generacional yo creo que eso es es una posibilidad no creo que sea para lo que estemos aquí y además creo que entra ya un gran riesgo y es que si lo que viene es inestabilidad si nosotros no somos la fuerza impugnatoria es regalar ese patrimonio político que tenemos y que hemos construido no ha construido Podemos sino hemos construido colectivamente a base de luchas sociales y de y de muchas horas de militancia y de activismo y de y de reflexiones ¿no? es regalarlo dejarlo vacío para ocupar otro espacio para lavar la cara al régimen en un espacio muy corto de tiempo porque esto yo creo que va a durar o sea va a ser inestable por por definición y dejar abandonar ese espacio para que lo ocupe alguien porque la indignación va a seguir existiendo y y las instituciones están tocadas de muerte ahora mismo esas instituciones o sea que que en definitiva creo que nuestro papel es seguir siendo ese impulso moral impugnatorio que prometa un futuro más que no que gestione un presente estoy plenamente de acuerdo con juguerías en realidad yo quería agregar una cosilla más si es verdad que estoy de acuerdo la crisis del régimen está y tenemos que seguir impugnando yo también creo que esa es la medida no creo que se haya entendido pero si no lo digo claro que no hay que ganar a cualquier costo porque entonces no estás ganando nada estás claudicando que eso es otra cosa y no no eso esa no es la idea pero a mí me parece que hay otra cosa igual incluso dentro de esta crisis del régimen donde es verdad que todos están cuidando su espalda ni siquiera la de su partido su espalda o sea me queda claro por ejemplo que Pedro Sánchez está cuidando a él ni siquiera al PSOE eso demuestra que están desesperados y que hay crisis sí pero hay otra cosa que también demuestra que de todas maneras algo de maniobra todavía tienen en la crisis ¿qué cosa? que la agenda política del país sea la agenda sobre la Moncloa y no la agenda sobre las demandas sociales que siguen ocurriendo o sobre los desahucios o sobre todo lo que nos trajo hasta aquí quiere decir que todavía tienen margen de maniobra sobre esa crisis del régimen porque por alguna razón todos los días nos enteramos en todas las portadas de lo que ha hecho Pedro Sánchez de cuántas horas ha hablado con no sé quién de si fue a la Moncloa o no de si Rajoy se levantó temprano o fue a donde las alcachofas pero nadie está hablando de los grandes problemas o sea que eso ha pasado a un segundo plano eso que es en realidad nuestro mayor activo por cierto cuando digo nuestro me refiero a Podemos pero no solo a Podemos o sea me refiero a nuestro ¿no? en el sentido más amplio de todo es como el todo porque la desgracia la vivimos cotidianamente todos entonces yo creo que ahí no es que yo creo que ahí sí estoy de acuerdo con Dina en una cosa muy importante que al moquetizarte por usar la ¿sabes? el peligro de la moqueta que al moquetizarte te metes en el bucle de hablar claro de lo que pasa en la moqueta sobre ella en los pasillos en los baños que tienes que hablar con no sé quién no sé peinarte más alegre vestirte con camisa ponerte más desodorante para no sudar en fin todas esas cosas ¿no? parecen tonterías pero te juro que después te sacan portada sobre eso y a ver la de crisis de daños que tenemos que resolver entonces claro ese es un riesgo y eso está mal pero en realidad lo que está mal no es que es donde exista es que va a seguir existiendo de hecho eso va a seguir ocurriendo porque Ciudadanos, PSOE y PP van a seguir hablando sobre oye ¿con quién vas a pactar? ¿me vas a dar el gobierno o no? sigo esperando dos meses ellos van a seguir en ese juego el problema está en que nosotros nos hemos metido en ese juego sin la capacidad de denunciar el juego por decirlo de alguna manera ¿no? de agarrar y decir hey todo bien con que tengo que hablar contigo cinco minutos pero yo hoy día quiero hablar de esta cosa o yo voy con mi creo que a los diputados les dan esta cosita muy interesante que es una tarjeta roja o una cosa así que les permite andar como no con impunidad pero con un poquito de libertades digamos entonces que no sé que haya un desahucio que está ocurriendo y que se puedan plantar en la puerta ahí dos o tres diputados eso me parece bien esa es una manera de decirte si yo estoy manejando temas de gobernabilidad y del país y resolviendo lo que parece ser la agenda del momento que es mentira pero estoy aquí que es la agenda del país que no es la agenda de Moncloa esta es la agenda del país y yo creo que un poco lo que estamos haciendo estos cuatro días es pensar sobre esa agenda y porque la hemos dejado en un segundo plano dejándonos absorber un poco no sé si tanto por la moqueta como por los mismos medios y por todo el descalabro que está ocurriendo con esto porque es verdad que como es un periodo excepcional tampoco sabemos mucho por dónde ir y por dónde tirar o sea es algo que hay que pararse un ratito y pensar es verdad que he dejado mi mayor activo a merced de los que están interesados en que hablemos de otra cosa y ahí yo creo que de nuevo otro falso dilema no es una cuestión de si hay una crisis de régimen o de gobernabilidad porque en mi caso yo estoy convencido que son las dos el problema es que una es consecuencia de la otra hay una crisis de legitimidad y por eso hay una crisis de régimen y esa crisis de legitimidad lleva un sistema institucional si no hay una crisis de estado Jorge Alemán escribió al principio del mes de agosto un artículo donde decía que lo que hubo no fue una crisis orgánica tal como la definía Gramsci pero sí y un toque de atención al bipartidismo que se quedó tocado pero no estalló y entonces que podemos hubiera que podemos supo leer muy bien este momento y venderlo como una crisis orgánica a la Gramsci pero que no llegaba a este nivel si es una crisis orgánica como tal porque estamos en el corazón de Europa las instituciones funcionan bueno podríamos matizar efectivamente yo no escuché ahí ni una noche pero después de las elecciones un día sentamos a hablar para evaluar las elecciones y él ya me decía algo en esa línea decía no Beto porque Beto tú sabes tú viste estabas en Latinoamérica trabajaste en Brasil investigaste otras experiencias en América Latina sabes que ahí las cosas son muy distintas de aquí aquí la gente mal que bien siente que hay gobierno siente que después de todos los recortes y aunque haga gente en los rincones de este país que esté pasándola muy mal las instituciones alcanzan hay algo del servicio de sanidad de educación de transporte hay seguridad la gente sale en la calle no le van a cuchilla por las espaldas no hay esa atención permanente es verdad es verdad que existen esas cosas entonces eso impugnaría o no la totalidad sería una crisis orgánica o no yo tengo dudas porque también las cosas son relativas en referencia a lo que vivimos que es ser pobre en Manhattan o ser pobre en el Zaire quizá con una diferencia de más de 1500 dólares ambos van a ser pobres entonces claro cómo podemos detectar una crisis orgánica en un país del corazón de la Europa Occidental a lo mejor sí que está empezando a pasar y no nos damos cuenta entonces yo creo que vamos más por ahí pero aunque bajemos un poco hay una crisis de legitimidad de un régimen que lleva a una crisis de gobernabilidad por supuesto porque un régimen que tenía instituciones que no estaban preparadas para el multipartidarismo nosotros escribimos un artículo con Pedro hace un tiempo cuestionando eso está claro el sistema no está preparado para recepcionarlo y eso es de la propia política porque si vamos a la ciencia política y buscamos la definición de política política politemos politea es conflicto es consenso es legitimidad soberanía y es gestión gobierno evidentemente que tenemos un problema de gobierno pero el problema de gobierno viene de una lógica donde la legitimidad soberana del pueblo no está alcanzando causas sea porque hay un proceso que el viejo no termina de morir y que el nuevo no termina de nacer entonces hay un multipartidarismo nuevo y que no puede ser recibido por las instituciones y porque también hay un cuestionamiento muy fuerte de esas instituciones de la forma de proceder hasta entonces entonces nosotros estamos más o menos en este proceso evidentemente hay un problema de gobierno pero lo que no tenemos que caer en la falsa trampa del hastío del cansancio que España es un país en serio que no se puede jugar con España y que lo que falta son un gobierno porque el gobierno no funciona porque si la legitimidad y el paso previo de la política es la lógica de la crisis del régimen que responde a una falta de legitimidad que es la causa si vamos a la consecuencia que también está sufriendo que es la ausencia de un gobierno una crisis de gobernabilidad si miramos ahí vamos a secar hielo o sea cuidar de la consecuencia es querer engañarnos porque en seis meses un año la cosa estalla de nuevo y el problema va encreciendo entonces por último una metáfora que a mí me parece de mí yo llegué al final de 2008 aquí y siempre viví en el barrio de Lavapiés aquí en Madrid y la metáfora que yo tengo es la metáfora del Carrefour de Lavapiés cuando yo llegué al Carrefour las atendientes y para bien para mal eran todas compañeras latinoamericanas yo las prefiero llamar como a mí mismo sudaca porque yo como las teorías queer yo prefiero reapropiarme del concepto despectivo porque yo soy un sudaca y eran compañeras sudacas mujeres mayores de 40 años ¿no? con el caminar de la crisis empezó a cambiar ¿no? entonces reapropiando otro término hoy son chonis ¿no? como decís aquí sí, son chicas españolas jóvenes de la periferia ¿no? y que antes estaban habían tenido la posibilidad aunque hijas de obreros de la periferia de estar estudiando una carrera y a lo mejor no tener que currar poder estudiar ir a la escuela y después por la tarde estudiar y que de la noche al día se dan cuenta que el sueño se acabó a lo mejor no falta para pagar la matrícula y además tienen que ir trabajar en un carfour que además está pagando menos pero este cambio no se da solo en el perfil del funcionario se da en los horarios del carfour que cerraba a las 9 de la noche a los domingos y empieza a cerrar a las 11 de la noche a abrir a los domingos y ahora son 24 horas pero peor que eso y es un señal que yo vi en América Latina y es el sintoma máximo de que seguimos en crisis una crisis económica que tiene consecuencias institucionales y que por eso que la cosa va en peor no podemos engañarnos es un proceso que yo le llamaría de gourmetización que es súper interesante ahora el carfour acaba de pasar por dos reformas y ahora está terminando una tercera terminando de crear sesiones gourmet y ese es un proceso que leía el otro día en la prensa que todos los supermercados de España están haciendo y yo ya decía pero bueno y a lo que pasó conmigo en 2008 en 98 en 99 en Brasil yo decía pero como es posible si estamos en una crisis en una situación económica tan dura el consumo premium esté ampliando y ahí la explicación es la misma que los sociólogos entonces y politólogos hacían en Brasil con estudios la verdad es que hay un proceso de trasvase donde la persona que antes podía comprar un piso podía comprar un coche podía enviar al hijo a estudiar al exterior no huido sino porque quería que estudiara un idioma y tuviera una buena experiencia profesional no se puede permitir esa cosa entonces termina permitiéndose pequeños lujos bueno me compro un zumo mejor me compro un creme para los pelos mejor y así la gourmetización de los espacios o sea que el Carrefour de la Plaza de Lavapiés tenga ahora cuatro sesiones gourmet para higiene para es síntoma es síntoma de que estamos muy mal y de que vamos a seguir en una situación económica donde los indicadores económicos enseñan que estamos mal y que aparentemente bien porque hubo una caída de los precios de las commodities y por un lado que ayudó y porque Rajoy en ese periodo electoral hizo políticas anticíclicas que es lo contrario que va a empezar a hacer ahora en octubre con los recortes de 8 mil millones para Bruselas a partir del 15 de octubre y los presupuestos duros estamos jodidos bueno efectivamente estamos de acuerdo hay una crisis de régimen una crisis que la quieren camuflar desde fuera como crisis de ingobernabilidad pero que se resume perfectamente en una frase el problema es Podemos para ellos ¿y por qué? pues como hemos visto a lo largo de estos meses desde que Podemos está en la institución en el Congreso de los Diputados hemos visto como tres de los cuatro partidos se han puesto de acuerdo los tres para bloquear la situación en la que estamos y culpar de paso a Podemos ¿por qué? porque no quieren que Podemos sea Podemos primero y quieren que Podemos deje de existir y ya lo decían desde el principio desde que nacimos y lo siguen diciendo de hecho Ciudadanos ya no se corta en decir que nacieron para que Podemos no gobernara aparte de que bueno pues quien hizo que que naciese fue el del Banco Sabadell que decía lo que necesitamos ahora mismo es un Podemos de derechas y salió y bueno lo que quería decir en este punto es por qué creéis que Podemos no ha pactado con el PSOE o viceversa por qué el PSOE no ha pactado con Podemos pues porque evidentemente no han querido ni pueden ni quieren ni lo van a hacer de hecho el país ahora mismo está en una situación de bloqueo precisamente porque el PSOE no resuelve sus problemas internos y hay que decirlo claro no es una cuestión de que hayamos tendido bien o mal la mano al PSOE de que el PSOE diga una cosa y haga lo contraria o de que el PSOE en campaña dice uno y luego en la realidad dice otra cosa el problema es que tienen un problema dentro del PSOE y yo me quería detener muy rápidamente sé que estamos con poco tiempo a decir que lo que en este momento quiere hacer el adversario apoyado por los medios de comunicación bueno el régimen es darnos miedo dar miedo a la gente ¿por qué? porque les da miedo no podemos les da miedo a la gente que la gente gobierne y lo vemos todos los días con los editoriales del país que nos marca el camino el camino que no debemos seguir precisamente y hoy esta mañana estaba leyendo las noticias los periódicos y me encontré con la noticia de que el tercer banco más grande de inversiones del mundo el HSBC se congratulaba y celebraba que el aislamiento del partido radical de Podemos porque no formamos parte de ninguna mesa de negociación con lo cual eso también refleja el miedo que tienen algunos de que Podemos sea siendo Podemos y no otra cosa que es lo que quieren ellos de hecho el falso debate de las dos almas que existen en Podemos yo creo que es el debate que ellos quieren tener que haya un Podemos más amable un Podemos más radical un Podemos que sea más identitario con la vieja izquierda que sea frente al Podemos que pueda hablar con el PSOE que pueda un Podemos que además viste diferente un Podemos que vista diferente que se parezca a ellos al régimen en definitiva lo que quieren es domesticar a ese Podemos y de ahí la batalla que los medios de comunicación están ahora mismo intentando vender y bueno por último decir que efectivamente la crisis de régimen que se cierre o que que vayan en descomposición depende de nosotros depende de lo que nosotros queramos hacer y por eso yo me gustaría hacer como una especie de llamamiento a perder el miedo si hay que ir a votar pues se va a votar y se vota otra vez por tercera vez y que no nos engañen con el discurso del miedo el miedo lo tienen ellos y el miedo es el que tiene cada familia en su casa al no poder llegar a final de mes el miedo es el que ve cada vecino cuando a otro le desahucian el miedo es no poder pagarse la matrícula al hijo o que el hijo tenga que abandonar el país y exiliarse y que no que no caigamos en el en el falso debate que quieren situarnos ahí el enemigo y el adversario nos hemos nos hemos pasado un poco de tiempo teníamos un guión establecido pero si os parece en lugar de hacer una ronda de conclusiones y la siguiente pregunta en vez de plantearla vosotros la planteo en general y que la gente responda a preguntas e intervenga un poco y utilizamos esta última parte enlazo un poco con la idea última que ha planteado Dina sobre el tema de la posibilidad o no de terceras elecciones con el planteamiento que había hecho Laura también sobre que cada cual se está mirando su espalda y sobre la idea también que para mí también parece central en este momento de que al final la situación de bloqueo que existe es principalmente porque hay un debate interno en el PSOE que no se resuelve el PSOE tiene que decidir qué posición tomar no lo decide mientras no se decida efectivamente la situación no se va a solucionar ni hacia un lado ni hacia el otro entonces de alguna manera creo que se ha visto un episodio en digamos en el periodo prácticamente de una semana se ha visto un episodio que es muy representativo de la situación en la que se encuentra el PSOE por un lado objetivamente al PSOE lo que le interesaba era vender un relato hacia afuera según el cual ellos intentan formar gobierno pero hay un veto cruzado entre Ciudadanos y Podemos entonces de alguna forma ellos son los que están en el centro quieren que haya gobierno pero los radicales de la que decían que era nueva política pero actuar como la vieja y tal no nos dejan eso objetivamente era un relato que le interesaba al partido como partido si eso cala en la sociedad de cara a unas posibles terceras elecciones tenía posibilidades de darle un impulso como partido de por lo menos posicionarse bien al día siguiente o los dos días de que ese relato empezara a circular y fuera cogiendo forma aparecen desde el PSOE de Andalucía y dicen no, oiga usted no diga eso deje de marearla perdí diciéndole a Pedro Sánchez que dejara de marearla perdí porque todo el mundo sabía que eso no iba a pasar vale que eso se lo digan desde Podemos está bien pero que se lo digan desde dentro de su partido te hace ver que realmente hay gente que está interesada en una lucha interna es decir no quieren que Pedro Sánchez se posicione bien ni hacia adentro ni hacia afuera y por tanto salen a combatirlo de dentro incluso poniendo en riesgo la estrategia general del partido pero es que ahora ha vuelto a pasar lo mismo o sea ahora ha pasado lo mismo pero justo justo al contrario Pedro Sánchez lanza un órdago al partido diciendo yo voy a intentar formar gobierno voy al comité general voy a proponer formar gobierno se supone que con nosotros y con los partidos vasco y catalanes pero si no me si no me dejáis lo que voy a hacer es ir a un congreso para ratificarme como eso es demoledor él sabe que no lo van a aceptar pero a la vez sabe que eso a la interna es un discurso que tiene mucha fuerza porque él después se puede presentar como eso efectivamente la persona que lleva el no a Rajoy hasta el final y la persona que primero intentó pactar con Ciudadanos y tal no le salió después ha intentado la había unido y al final Susana y compañía no la han dejado entonces a la interna va bien pero hacia afuera es demoledor porque por un lado la gente o sea el votante del PSOE es muy heterogéneo pero sobre todo hay digamos como dos sectores uno que es más identificado como un votante de orden tradicional a veces ha podido votar PP y tal que ese estará preocupado diciendo oye ¿por qué no dejan gobernar Rajoy? si no le piden que esté en el gobierno le piden que le deje gobernar que ha sido el más votado dos veces déjelo gobernar y vayase a la oposición por ahí le van a castigar pero es que ahora también la gente de izquierda va a decir oiga usted en su partido tiene una a la derecha que no le deja gobernar con Podemos o sea va a significar por todos lados una situación que para el PSOE es demoledora pero sin embargo les da igual porque están ya en una lógica no de supervivencia de partido de supervivencia interna dentro del partido entonces yo creo que eso ejemplifica a la perfección la situación de bloqueo con el PSOE como principal acto de ese bloqueo y a su vez la situación general en la que vive el sistema político en el Estado español que es una situación de bloqueo porque ya no hay o sea yo no estoy de acuerdo o sea yo realmente creo que si hay una crisis de régimen en el sentido que hay una crisis territorial que no se va a solucionar hasta que no se reconozca el derecho a decidir de los pueblos porque en Cataluña no van a parar hasta que mínimo se reconozca el derecho a decidir y desde aquí se le dice no hay una situación de enfrentamiento total que bloquea y paraliza el que pueda haber gobierno porque si eso no estuviera probablemente ya se hubiera pactado con Convergencia con RC y habría gobierno hay una crisis institucional porque la labor de un sistema institucional es que cuando los ciudadanos votan hay un gobierno y sin embargo no lo hay porque no se ponen de acuerdo pero es que a su vez que esto es una idea como muy de derecha pero que tiene parte de razón de alguna forma los partidos la institución el partido político ya secuestra la democracia porque en última instancia lo que ocurre es que la gente vota y no hay gobierno y la gente dice pero ¿qué está pasando? entonces claro que hay hay una crisis y por último por supuesto sigue la crisis económica en la calle vale ya termino estaba planteando eso estaba planteando eso para que se pueda debatir de la situación que hay porque creo que vamos a un planteamiento de terceras elecciones por todo esto que estoy planteando creo que no va a haber una solución y lo que se está planteando también desde el interior de Podemos es como que tenemos que ir con miedo que tenemos que ir asustados como que bueno es un desastre entonces yo de alguna forma lanzo la idea de si efectivamente tenemos razones para estar asustados no las tenemos y habría un poco debate de una situación en la que nos vamos a ver probablemente en pocos meses y que como no la adelantemos nos va a pillar el toro y a lo mejor ahí sí que nos consiguen vencer por miedo por aburrimiento simplemente por no tenerlo preparado me parece que es importante plantearla aquí y luego bueno gracias bueno gracias a todos los ponentes hablabais ahora de que el PSOE no se decide lo que pasa es que veo que cuanto más se acercan las terceras elecciones o la fecha clave van a cambiar el relato a Podemos no se decide cómo vais y creo que aparte no solo están inyectando eso sino que no estáis haciendo mucho por pararlo desde mi punto de vista es decir entonces ese marco pueden ganarlo es decir no es que Podemos no se decide si a darle al PSOE o no y bueno habría que estar preparados y por otro no sé por qué hay ese debate o se ha hablado en Twitter de que no se le puede quitar más votantes al PSOE por así decirlo o ese votante por hábito quiero decir qué contradicción hay entre quitarle votantes al PSOE y que los 55.000 de la Cañada Real también nos voten luego se implicarán en política no tienen las condiciones materiales como para implicarse pero por qué no podemos ir a por todas te quiero decir qué contradicción hay entre ir al Cláseme del PSOE y a los 55.000 de la Cañada Real no sé dónde está la contradicción y la tensión y eso es buenas me llamo Clara y bueno voy a intentar ser breve vale yo quería transmitir un poco lo que aprendí dentro de otro partido y bueno se llama Comité Pornio Internacional de los Trabajadores está en muchos países internacionalmente organizado y bueno no voy a entrar en detalles si queréis lo miráis en internet CWI Comité for Orcas International y bueno a mí lo que me preocupa es que bueno ya estamos al segundo día de aquí de la universidad y no estoy escuchando mucho para mí la gente o Errejón lo decía ayer y se dice en general en Podemos cómo convencemos a los que no están todavía convencidos es la base porque queremos ganar y hay un yo lo que pude aprender de esos años de militancia es que la conciencia es una y si lo que queremos es aumentarla o dirigirla por no decir aumentarla para no ir de como que tenemos la verdad dueños de la verdad pero para mí ese es el problema entonces hay falta para mí en Podemos cómo organizamos los círculos para mí son las bases cómo organizamos los barrios cómo nos organizamos y yo lo que aprendí de esta experiencia que quería compartir con vosotros pues había una estructura muy clara había una cosa que se llama el periódico del partido que es nuestra arma porque era la arma política vender las ideas y para mí la circular por qué no se hace una estructura clara decir no no es que hay uno que se va a encargar de vender periódicos en este barrio uno o dos o tres depende la cantidad de militantes yo creo que tendríamos que empezar a hablar de qué términos de miembros en Podemos somos si somos militantes o solo somos que vamos a hacer lo que decía en la otra sesión vamos a solamente participar de manera en internet participación pasiva desde el sofá desde el ordenador desde casa para mí eso es la base la estructura organizativa desde la base porque es la base que tiene que gobernar a los dirigentes y los dirigentes tienen que ser revocables rotativos en todo momento este tipo de debate me está faltando y somos el 90% de la población las que estamos queriendo intervenir queriendo implicarnos en los círculos y parece que ya se está creando una dualidad entre los que están ya en los medios que está muy bien pero los de abajo queremos escuchar bueno yo creo tengo una sed y bueno quería decir eso que la circular podría ser un arma para hacer consciencia para que los que no están convencidos y tienen miedo de perder sus bienes que les expliquemos que si gana Podemos no va a pasar eso que no va a ser una catástrofe pero con herramientas intelectuales aumentando consciencia que es lo que hace falta y me sabe mal porque no tengo mucho tiempo y me gustaría haberlo explicado quizás mejor pero más o menos esta era la idea general y teníamos en este nada más tenemos formación semanal que eso es muy importante o sea igual que hablan unos que venderán la prensa tenemos que estar formados los que queremos implicarnos en Podemos desde la base insisto porque estoy segura que vosotros los que ya estáis elegidos digamos tenéis vuestras reuniones pero los de la base también podemos hacer un trabajo súper importante para que realmente lleguemos al poder y bueno ya está perdón sí hola me llamo se oye sí hola me llamo Daniel y yo un poco con lo que dijo Íñigo Rejón ayer de ser un partido hegemónico no un partido que se quede en la resistencia sino de luchar por la hegemonía porque vamos a ganar yo quería plantear una una pregunta no solo a vosotros sino a todos yo me cuesta mucho pensar que podemos ganar las elecciones y mantenernos en el poder en un momento dado si no tenemos unas canciones que nos unan como dijo él si no tenemos una producción cultural propia si no tenemos una visión propia que se refleje en un espacio cultural dentro de la sociedad porque ahora como dijo Errejón somos una parte pero no somos el todo no podemos llegar a la hegemonía del poder o sea podemos ganar el ayuntamiento de Madrid pero yo vi el otro día como en la televisión protestaba a todos los madrileños porque se gastaba mucho dinero en la radio y no hay y yo pregunto ¿cómo combatir culturalmente cuando la industria cultural es toda el régimen ¿cómo combatir culturalmente crear espacios para que esa herencia que dijo Errejón que íbamos a recibir la tengamos porque no es una cuestión solo de los círculos no es una cuestión solo de es una cuestión de crear un espacio cultural que permita a la gente a la gente normal expresar sus ideas porque yo estoy convencido que si tú le dices oye Gallardón gastó con el túnel de la M30 o sea era el ayuntamiento menos endeudado del mundo gastó una millonada es el ayuntamiento más endeudado del mundo ahora después de lo de la M30 por eso no protestas y protestas por una radio que cuesta un millón de euros y que es para educar o sea ¿por qué ocurre eso? porque no hay creadores no hay espacio cultural no hay no hay no hay esa posibilidad o sea si ganamos las elecciones la próxima vez nos va a pasar como el ayuntamiento de Madrid no vamos a poder hacer nada realmente vamos a poder hacer cosas mínimas y no se va y como dijo él si no hay ese espacio cultural que no son los de los círculos de la intelectualidad de la industria o sea yo creo que tenemos que crear un pensamiento en esta universidad sobre cómo combatir culturalmente en esta sociedad en que la industria cultural está manejada por cuatro tíos porque si no vamos a llegar al poder vamos a hacer cuatro cositas y cuando gane el PP o gane el socialista a tomar por saco porque no hay una construcción cultural bueno ya lo dejo Muy buenas mi nombre es Eva y bueno yo lo que quería comentar es que es cierto que hay una crisis de régimen y todos habéis apuntado los síntomas que esto implica bloqueo institucional el control mediático defensivo que están teniendo visibilizándose ellos Pedro se rasca la nariz Pedro desayuna Pedro se fuma un puro todo al final es acaparar la prensa tal bueno ellos ese es su juego y ahora también tenemos al mismo tiempo una crisis de nuestro propio movimiento y no es uno o lo otro es que son las dos cosas a la vez y afortunadamente tenemos una crisis quiere decir que tenemos vida adelante y que podemos evolucionar y tenemos el riesgo de morirnos y eso está ahí y nos da miedo estamos acojonados yo esto lo comparo un poco con la adolescencia del propio ser humano como colectivo de humanos hay un punto en el que tú naces y estás con tu mamá y eres muy feliz y hay una edad en la que descubres que tú no eres tu madre y entonces dices absolutamente a todo que no no queremos esto no queremos lo otro como tenemos miedo de equivocarnos nosotros no vamos a hacer no vamos a tal no vamos a cual y estamos inundando de no es todos nuestros discursos y eso ¿cómo se supera? pues pasando al discurso del sí sí hemos conseguido un montonazo de votantes sí hemos entrado en las instituciones sí las estamos gestionando sí podemos vencer el muro que nos han puesto con Podemos digo con Ciudadanos y sí podemos entrar en la derecha sí está nuestra historia ahí y tenemos un discurso del sí de vamos a ganar de éxito de triunfalismo nos están comiendo el coco y estamos yendo yo creo que un poco para burdillos pero bueno ya espabilaremos ¿no? y entonces yo la salida hacia adelante creo que la solución ahora mismo es que nosotros formulemos las preguntas entonces en vez de que ellos preguntan y vosotros que hacéis mal o que nos señalen es preguntar el que pregunta es el que manda y entonces estamos ganando porque estamos poniendo un montón de cuestiones en la opinión pública y tenemos que seguir formulando preguntas con mucha más dureza y sin miedo y nos vamos a equivocar y lo vamos a hacer mal y cuando recuperemos las instituciones supongamos que nos podemos cargar al PP al PSOE a Ciudadanos y a su tía la del pueblo dentro de nosotros mismos tendrán que surgir escisiones necesarias para que de nuevo haya pluralidad pero las preguntas que estemos contestando serán en otra dimensión porque es que ahora es patético ahora estamos intentando tener una democracia peor no podemos estar y lo estamos haciendo de puta madre es que me jode que seáis tan negativos estamos haciéndolo de puta madre bueno perdona quizás está feo que el que reparte la palabra coja turno pero también tengo derecho que bueno yo quería hacerle una pregunta quizás un poco paranoica quizás bueno ahora mismo yo parto de la base de que la situación actual está creada por el colapso de la constitución del 78 problemas territoriales el 78 que repitamos terceras elecciones el 78 etcétera etcétera todo se puede focalizar ahí bien existe el riesgo de que muramos matando o sea de que ya se nos incluya en el paquete de vosotros sois de ese orden y como queremos uno nuevo ya que este ha colapsado nosotros no tengamos legitimidad para nacer en un siguiente en una constitución nueva o en un movimiento nuevo solo era saber si existe el riesgo muchas gracias si parece que se pone sobre encima de la mesa yo creo que lo que considero un falso debate creo que parece que se pone sobre la mesa eso que hay un Podemos que quiere ganar y otro Podemos que quiere perder volver a la vieja izquierda la vieja izquierda que vieja izquierda aquella que era su alterna al PSOE la que siempre quería pactar con el PSOE igual esa gente que de Podemos que quiere pactar con el PSOE se parece más a la vieja izquierda que esa izquierda que quiere impugnar realmente o sea o esa gente o ese sector que quiere impugnar realmente lo que significa y lo que implica el cambio político y lo que implica un nuevo orden me pregunto también si tenemos los instrumentos y tenemos la maquinaria suficiente y la organización suficiente capaz de hacer algo que creo una tarea inmensa una tarea inmensa que implica luchar contra los poderosos luchar contra quienes nos ostentan el poder me pregunto si tenemos una organización suficiente capaz de hacer todo eso tenemos una organización que ha sido capaz o un movimiento que ha sido capaz de construir una gran campaña electoral pero no sé si tenemos una organización capaz de enfrentarse a todo lo que significa en cada pueblo en cada barrio en cada ciudad en cada comunidad autónoma en todos los niveles si somos capaces de enfrentarnos a todo ello creo que esa pregunta hemos tardado mucho en hacerla y durante tanto tiempo hemos pasado de dejar el tiempo dejar el tiempo se nos han ido mucha gente muy valiosa que yo creo que se ha cansado se ha cansado de esperar a ciertos detalles se han cansado de esperar que se organicen que se movilice la gente que empecemos a formar a la gente que empecemos a pensar que mundo queremos construir y que queremos hacer yo no creo que nadie aquí quiera perder yo creo que aquí todos queremos ganar pero la pregunta no es si queremos ganar que yo creo que es hasta evidentemente que la obligación de un revolucionario siempre es ganar sino que ¿ganar para qué? la pregunta del ganar ¿para qué? y ¿qué queremos hacer? ¿qué queremos construir? yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer yo si quisiese ganar me iba al Partido Popular yo creo que ya han ganado no haría falta ni siquiera estar aquí pero como estoy aquí yo cuando empecé a militar hace unos cuantos años empecé a militar porque creo que hay que cambiar el mundo porque siempre es impulso de sentir como injusto algo que ves en la vida cotidiana o ves en el mundo sentir como tuyo las injusticias del mundo yo creo que ese es el paso que primero damos y por el cual estamos aquí estamos aquí no solamente para ganar un país no solo estamos aquí para ganar un gobierno estamos aquí para cambiar el mundo y eso es lo que nos tenemos que preguntar el día a día ¿seguimos? sí, sí, hay muchos turnos de palabras vale, abrimos vale, vale hola, ¿qué tal? soy Pepe y yo solamente quería hacer una consideración general porque no me gusta entrar en debates que son debates internos nuestros sino que yo tengo la impresión por lo que he visto en la calle y estoy convencido de ello de que nos votaron nos votaron nos apoyaron socialmente muchísimo porque enarbolamos la bandera de la venganza hacia la injusticia de la crisis mucha gente nos votó porque representamos la ilusión de que íbamos a estar enfrente de aquello que los estaba aplastando realmente eso fue digamos para mí la gran bandera que por la cual nos votaron por la que nos votaron no nos votaron tanto por motivos concretos por problemas concretos sino un poco a la contra creo que ya hemos llegado en cierta medida no logramos el objetivo que de una manera idílica la gente esperaba decir no logramos el objetivo de acabar porque seguimos debatiendo y sigue existiendo han visto que no logramos para nada que el tema de la corrupción sea definitivo en la resolución de los problemas de este país se sigue hablando y no ocurre nada los votos no siguen cambiando para mí es que hemos llegado al punto en que Podemos tiene que enarbolar un proyecto de futuro claro un proyecto real positivo ya no nos vale la venganza de la crisis eso no es suficiente la gente ya eso no le interesa lo que solamente es la ilusión el valor positivo de un proyecto real proyecto muy concreto que se concrete en cuatro cosas y los debates que están ocurriendo ahora realmente a la gente no le interesa no le interesa porque esperan escuchar otra cosa y no lo están escuchando ni de nosotros ni de nadie a ver yo yo la verdad es que tengo un poco de complejo porque me da la impresión de que siempre voy con el pie cambiado se habla de la vieja izquierda y a lo mejor yo tengo que decir que soy de la vieja izquierda y me duele un poco y se habla del régimen del 78 y a lo mejor yo también tengo que decir que yo salgo de ahí pero es que vamos a ver yo también quería cambiar el mundo en aquella época y la verdad es que hoy veníamos en el coche y yo iba diciendo coño yo creo que pienso igual que cuando tenía 16, 17 años ya estaba en esas historias yo creo que también tenemos que perder un poco los complejos los mayores y decir donde entendemos nosotros que pueden estar abiertos los foros porque resulta que yo echo de menos los foros que se generaban desde el movimiento laboral desde el movimiento del trabajo desde los trabajadores desde los sindicatos en las fábricas que acabábamos siendo la correa de transmisión de los partidos y no nos engañemos y resulta que que se hablaba y se hablaba porque porque coño aquello era empoderamiento y empoderamiento de verdad porque la negociación colectiva tiene rango de ley por mucho que quieran decir y resulta que que nosotros hablábamos en los convenios colectivos que negociábamos teníamos que dejar para el final el incremento salarial porque si no todo el mundo decía vale de acuerdo ya hemos firmado el porcentaje de incremento y nos dejábamos todas las medidas sociales que se reflejaban antes en los convenios colectivos que en las leyes y resulta que las guarderías la conciliación laboral todo eso lo hablábamos en los años 70 años 80 en la negociación colectiva y ese espacio creo que lo tendríamos que intentar recuperar yo no soy un filósofo y resulta que cuando se estaba hablando de las ventanas y de asaltar las ventanas la verdad es que yo me acordaba de la venganza de don Mendo de Pedro Muñoz Seca para asaltar torreones cuatro quiñones son pocos hacen falta más quiñones vamos a buscarlos muchísimas gracias yo quería plantear que no sé si hay una crisis de gobierno de gobernabilidad o una crisis de estado yo lo que sí creo es que arrastramos una crisis ciudadana porque durante muchísimo tiempo los ciudadanos han hecho abandonado su derecho y es el derecho a controlar a los gobernantes que ellos mismos elegían es decir desde mi punto de vista un político no es más que alguien a quien yo voto porque creo que él puede gestionar bien todo lo que yo espero que gestionen porque no me lo puedo gestionar yo por tanto cuando los ciudadanos pierden y abandonan por comodidad o por lo que sea ese derecho se produce una crisis ciudadana que en estos momentos volvemos a tenerla y yo que le pediría a Podemos yo a Podemos le pido que haga aquello que hizo cuando el 15M es decir recoger aquel espíritu de movimiento por tanto la adquisición de este concepto partido-movimiento me parece estupenda porque la diferencia de las características obsoletas que tienen todos los partidos políticos me parece que entraña una novedad que debemos mantener y defender a capa y espada con el vecino o con el político esta es la gran aportación conceptual e ideológica de Podemos es decir partido-movimiento y en aquel movimiento lo que había yo ya tengo una edad tengo el pelo blanco y yo me he emocionado en la puerta del sol de pelo de gallina no puedo decir otra cosa aquella gente joven toda callada en silencio compartiendo asumiendo expresándose sin agresividad sin violencia con asertividad pero sin violencia a mí me parece que es una adquisición fantástica por tanto quiero recurrir al concepto de política y movimiento aquí hemos hablado de política pero no hemos hablado de movimiento o lo que yo entiendo por movimiento ¿qué entendería por movimiento a día de hoy? movimiento que tiene que ver con aquella herencia del 15M es que el ciudadano vuelva a ocupar las calles defendiendo sus derechos y cuando hablo de defender los derechos creo que hay alguien que tiene que movilizar al ciudadano y yo se lo pido a Podemos porque soy votante de Podemos y porque tengo una esperanza puesta en Podemos que movilice al ciudadano en el movimiento movimiento para reivindicar y movimiento para agradecer y para poner en valor las nuevas adquisiciones de esto toda la prensa todos los medios de comunicación esta cosa horrible que pasa actualmente que ponentes la televisión a las 9 hay debate político pones en la televisión a las 11 hay debate político a las 7 esto es una cosa pesadísima es intoxicante y si no hay un espacio donde se pongan en valor las conquistas que los ayuntamientos del cambio aquellos lugares donde Podemos participan en colaboración con otras fuerzas políticas pero ha conseguido que tal cosa se frene que tal cosa se pare que tal cosa se logre tras una negociación alguien tiene que estar en la calle denunciándolo diciéndolo porque esto es lo que no le interesa a ningún partido político el miedo no es Podemos el miedo es que Podemos se convirtió en un espejo que refleja lo que cada ciudadano que está intentando moverse o harto quiere entender y quiere entenderle como un vehículo y esto no lo consiente ningún partido ni ningún medio de comunicación Hola vamos a ver estoy de acuerdo con lo que decías de que hay que ganar las instituciones para la ciudadanía claro porque si no ganamos las instituciones para los que nos mandan estar ahí lo haríamos mal estoy de acuerdo en ganar las instituciones pero lo que no estoy de acuerdo es cuando habéis dicho para qué gobernar para qué y con quién y cómo pues mirar compañeros desde el año 77 que nos legalizaron llevamos reivindicando las pequeñas parcelas de poder para luego conseguir la gran parcela si no estamos en el poder gobernando con quien sea a mí me da igual os lo digo sinceramente me da igual no podremos conseguir nada si estamos gobernando seguro que podremos reivindicar no reivindicar hacer todo lo que estamos reivindicando pues combatir contra los desahucios contra la privatización de la sanidad contra la privatización de la educación etcétera si estamos en el poder lo conseguiremos si estamos fuera del poder no conseguiremos nada protestar desde los semiciclos es lo único que estamos haciendo si no la muestra la tenemos en los cinco sitios donde estamos gobernando se nota que está gobernando Podemos y si no es Podemos por lo menos la gente que Podemos que Podemos puso ahí Buenas yo me llamo Marco ¿se escucha? Quería plantear una reflexión y creo que está relacionada con con varios puntos que están los compañeros mencionando y en torno a la idea y al concepto de partido-movimiento por un lado y por otro lado el de la maquinaria de guerra electoral yo según mi análisis yo entiendo que Podemos surge como un partido-movimiento pero a raíz de Vistalegre se convierte se va convirtiendo en una maquinaria de guerra electoral y esto tiene unas repercusiones a nivel de estructura de qué somos y qué podemos hacer y de qué forma que creo que es muy importante bien es cierto que aunque no hemos conseguido el objetivo de ganar las elecciones los resultados yo creo que han sido relativamente buenos pero yo creo que es muy importante decidir y saber qué queremos ser y qué vamos a ser para ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer lo que es fundamental porque antes lo estaba mencionando la compañera aquí que también el riesgo de convertirnos en vieja política está ahí vamos que no nos creamos que somos de un material genético distinto aunque esta metáfora la utilice Pablo Iglesias a veces de forma positiva pero no nos creamos que somos genéticamente distintos vamos que se puede caer en volver a errores de la vieja política y yo creo que precisamente la maquinaria de guerra electoral nos verticaliza nos jerarquiza y centraliza y concentra el poder de una forma que a mí yo temo muchas veces que nos convirtamos en un PSOE 2.0 o le podríamos poner distintos nombres entonces habiendo lanzado esta reflexión a mí me gustaría lanzar la pregunta tanto a los compañeros como a los los que estamos aquí como los que estáis allí la siguiente pregunta que creo que es fundamental para ahora para el futuro y para y para todo que es hasta qué punto es es posible reconvertir la maquinaria de guerra electoral que somos ahora y que todavía nos encontramos porque nos encontramos todavía en ese periodo electoral que nos ha cerrado hasta qué punto es posible reconvertirlo en partido movimiento y si este proceso se va a repetir más veces porque yo también temo que si vamos reconvirtiendo hoy maquinaria mañana partido movimiento y así sucesivamente termino que me parece un engaño o sea en el sentido de que si somos o sea somos partido movimiento para trabajar todos pero luego maquinaria de guerra electoral para que decían unos pocos y concentren poder unos pocos con listas cerradas y tal me parece injusto y yo creo que podemos ir alejando de lo que fue y por lo que mucho estamos aquí gracias vale perdone no se molesten vamos a intentar hablar todos vale pero no se molesten trato de ser breve hemos empezado hablando en el taller de si las ventanas si la ventana estaba abierta si la ventana estaba cerrada o como estaba lo primero que tenemos creo que estamos de acuerdo es que la ventana existe si la ventana está abierta está cerrada es una cuestión que tiene que ver con efectivamente una predeterminación o unas circunstancias puntuales o alargadas en el tiempo en definitiva buscando una analogía la ventana estará abierta si el viento sopla de un lado y estará cerrada si el viento sopla del otro pero la ventana existe tiene bisagras y consiguientemente buena parte de que la ventana esté abierta o esté cerrada está en nuestras manos es decir en las manos de empujar la ventana para que cuando no esté abierta se abra y que significa que la ventana se abra que la ventana se abra significa que podamos entrar pero efectivamente no podemos entrar todos a la vez tendremos que entrar de uno en uno o de dos en dos en la medida en que lo determine el tamaño de la ventana pero que hacen los que no entran y cuando hablo de entrar estamos hablando de entrar en las instituciones los que no entran porque no podemos entrar todos ni debemos entrar todos tenemos que empujar para sostener la ventana y empujar para hacer levantar a las personas a los otros para que entren y ese empujar tiene dos vertientes en mi opinión una vertiente es la movilización a la que hacía referencia la compañera la movilización que se a la que se incita desde arriba llamémoslo así y la otra movilización que corresponde a los círculos es en el día a día en lo cotidiano en el vecino en hacer un grupo de teatro etcétera etcétera las dos cosas son compatibles gracias gracias a ver voy a intentárselo lo más breve posible vamos a ver a mí hay dos cosas que me interesan mucho de lo que se hablaba aquí y que me parece que voy a intentar identificarme como una persona de la ciudad vuelta al medio rural yo noto que se olvida mucho el medio rural yo no sé si tenéis datos de el peso que tiene hoy el voto en el medio rural no solamente las elecciones directamente sino lo que trasciende eso a las diputaciones al senado me temo que no es despreciable me temo entonces me gustaría hablar del medio rural y del miedo que aquí se ha tocado y pasamos siempre por encima el medio rural señores se maneja con miedo simple y llanamente en el medio rural los grandes partidos manejan el miedo de una forma atroz no nos podemos ni imaginar y aquí con el miedo de la ciudad que también yo noto que lo tenemos todos uno particularmente lo tiene a que no le dejen ser libre pero otros lo tienen a perder el puesto de trabajo entre otras cosas entonces me gustaría como ayer le decía Pablo Bostintui con el tema de Grecia decir señores hemos tenido la experiencia griega mi pregunta es simplemente si aquí pasara como en Grecia que sacamos en un referéndum que no queremos saber nada con Europa nos iríamos o nos quedaríamos porque qué pena que salga en Grecia un referéndum que se quiere ir de Europa y al final la Europa del dinero los coja y los ponga otra vez a bajar la cabeza tenemos o no tenemos dignidad tenemos o no tenemos miedo si hay un referéndum y hay que salir de Europa saldremos o nos acojonaremos esa es mi pregunta perdonad no molesten pero un turno más y cerramos voy a retomar directamente lo que acaba de decir el compañero voy a retomar directamente lo que acaba de decir el compañero perdón yo vengo de Segovia trabajo en el medio rural creo que ahora mismo una tarea fundamental creo que ahora mismo una tarea fundamental de la cual depende la supervivencia de Podemos como movimiento político en contra de la austeridad es el ampliar la base social y electoral y yo solo voy a contextualizar de donde vengo yo soy de Segovia y trabajo vivo en Segovia capital y trabajo en el medio rural con ciudades pequeñas con una base cultural e ideológica seguramente muy diferentes a las grandes ciudades con un gran peso electoral como sabemos quizás desproporcionado pero que van a ser determinantes en ganar el país tanto a nivel cultural y social como a nivel político quizás podemos en estos entornos no podemos aspirar a ser mayoritarios pero creo que tenemos que aspirar y no podemos renunciar y no podemos entregarlo al enemigo tenemos que aspirar a ser determinantes quizás no seamos mayoritarios por la base cultural y demográfica pero tenemos que ser determinantes entonces para mí hay una cuestión fundamental creo que hay que mantener un grandísimo equilibrio entre lo que tiene que ver con lo impugnatorio ¿de acuerdo? esa esencia de Podemos pero también el trabajarnos las certezas o sea las seguridades es fundamental ahora mismo y de verdad fundamental los que trabajamos en las ciudades pequeñas los que intentamos extender Podemos en las ciudades pequeñas en ocasiones nos ha sido muy difícil justificar el argumento este del cambio del cambio la gente decía el cambio aquí vamos a ver hay que de verdad creo que es fundamental esto y darle el peso que tiene el discurso a nivel nacional que creo que no lo tiene lo suficiente mi nombre es Pablo creo que es preferible que escucharlos escucharlos a ustedes yo también soy sudaca nada más que creo que Maradona es superior a Pelé pero menos mal que está apagado el micrófono que está hablando aquí barbaridades hola ¿se oye ahora? bueno varias muy breves primero creo yo soy un magnético del lenguaje y creo que la ventana es preferible decir que está entreabierta y no entrecerrada segundo con todos los gritos de rigor por supuesto si hay terceras elecciones nos vamos a fajar como no hemos fajado siempre que es lo que permite que estén que es que nos vamos a fajar yo estoy muy de acuerdo con el tema del castillo de Casca nada más que creo que no estamos en el jardín sino que lo estamos sitiando y el tema cuando se habla de la crisis creo que tenemos que ser capaces de entender y Podemos tiene que estar muy atento a la capacidad gatopardista del sistema y puede durar en crisis lo que haga falta y termino con una anécdota yo tenía un viejo compañero como yo de viejo que siempre que le decían que el capitalismo estaba en crisis él decía sí, sí desde 1848 quería de verdad agradecer a todas las personas que habéis compartido este momento con nosotros a nosotros nos viene muy bien escuchar creo que lo fundamental que necesita Podemos ahora mismo es saber escuchar detenernos reunirnos formarnos se hace falta hacer un periódico se hace el periódico tener claro hacia dónde vamos quiénes somos y fundamentalmente organizarnos construir organización yo creo que lo hemos explicado perfectamente el diagnóstico éramos maquinaria electoral etcétera pero ahora hay que detenerse pensar reflexionar hablarnos entre nosotros y comprendernos también y también tener constancia de que cada día somos más es verdad que faltan muchos pero cada día somos más cada día somos más los que estamos conscientes de que este mundo hay que cambiarlo de que las cosas pueden hacerse de otra manera de que hay una alternativa real de que la ventana de oportunidad está entreabierta de que hay que asomarse entrar etcétera etcétera y yo os pido que sigáis formando parte de esto que llamamos Podemos como movimiento de reflexionar de hablar de construir y de organizarse Yo solo quería decir que lo importante aquí creo que no hemos intentado dar respuestas sino creo que es importante en una universidad a diferencia de la práctica cotidiana de posicionarse de tal es hacerse preguntas ¿qué significa? o sea ¿gobernar para qué? ¿ganar para qué? ¿qué significa ganar? ¿qué significa gobernar? o sea esas son las verdaderas preguntas no es llegar a una respuesta sino problematizarlo y ese es el creo que para lo que tienen que servir las discusiones en la universidad y en los círculos super breve en titulares sin bases no se puede así que eso es clarísimo y de hecho estaría hasta interesante justo por el espacio de tanto debate que cuentes tu experiencia y tal que para eso hay cañas después y nos podemos juntar y no tenemos límite de tiempo tal vez sí límite de alcohol porque bueno igual pero que podamos seguir esta discusión en los días que faltan incluso ahora mismo inmediatamente después lo segundo sin duda yo creo que tal vez lo más importante a partir de la pregunta que hacía Pedro y quedarnos con esta idea en la cabeza es horrible lo que voy a hacer porque el odio tener que hacerlo pero vamos para frasear a Rajoy pero si hay terceras elecciones se va y se gana con más votos o sea es que también hay que tenerlo quitarnos el mito de que nos va a ir mal yo no lo tengo tan claro igual sí igual no yo no las quiero básicamente por cansancio pero la verdad es que también ser un poquito más duros con eso y estoy de acuerdo con el compañero bueno muy rápido muy rápidamente las cosas que salieron la pregunta o sea si tuviéramos que intentar hacer un esfuerzo de síntesis claro estamos hablando los dolores de haber sido una máquina de guerra justificado o no el hecho que tenemos que volver a hacer un partido un movimiento y para eso dar cuenta de las cosas que aparecieron formación organización foros fuera del ámbito mismo del partido en el ámbito del trabajo la movilización y los círculos o sea son los espacios que descuidamos porque estábamos en una vorágine electoral que no termina los que seguimos estando y claro un vista alegre 2 el año el 2017 va a permitir el espacio de reflexión para sentar las bases y no solo político ideológicas estratégicas pero organizativas también claro donde está el periódico del partido donde están los canales de comunicación permanente donde está la estructura de organización potente de los círculos la articulación con los movimientos claro una lógica de cambiar la lógica gobernantes gobernados estrechando esta brecha ese es el desafío podemos vino para cambiar la vida de la gente vino para gobernar para cambiar la vida de la gente y en eso estamos y si se puede agradeceros la presencia y simplemente decir que muchas de las preguntas que se han planteado entre la gente que no se han podido responder aquí seguramente se van a responder las muchas mesas que hay en la universidad así que gracias a todos gracias 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 gracias